Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube de Cuero y Metal en Córdoba. No dejen de suscribirse para estar al pendiente de todo nuestro contenido. En el día de hoy, bueno, vamos a estar reaccionando a lo que es el nuevo single de ABAT, estoy hablando de Dream Car, lo que pertenece a su futuro nuevo disco, el cual saldrá el próximo 25 de marzo a través de Season of Mist Records. Estoy hablando del nuevo trabajo discográfico del ex miembro de Inmortal, que se titula Drift River. Este material, bueno, es el sucesor del disco que vino a presentar de manera fallida en Argentina en noviembre del 2019, acto que tuvo que ser suspendido porque, bueno, por problemas de excesos de ABAT, no pudo realizar su concierto, ni siquiera logró tocar una canción, se presentó, hubo algunas internas dentro del grupo, lo que ocasionó que el guitarrista no se presentara al venue y fuera un ABAT en formato trío, con Mia Wallace en el bajo también encargándose un poco de arengar al público presente aquella noche en Argentina, que lamentablemente se quedó con un sabor amargo al no poder disfrutar de las canciones nuevas que venía a presentar ABAT en ese entonces. Ahora vuelven con nuevo disco, esto va a publicarse el próximo 25 de marzo a través de Season of Mist Records. El disco se va a llamar Drift River y va a contar con 10 canciones, ya por lo menos tenemos un adelanto titulado Dream Call, del cual vamos a reaccionar a continuación. Creo que esta nueva formación de ABAT, este nuevo disco de ABAT, va a reivindicarse un poco de todo lo malo que veníamos viendo de este artista, lamentablemente a causa de sus accesos, lo cual algunos medios de prensa se encargaron de destruir, como así también algunos fanáticos, entre comillas, que asistieron a aquel concierto del 2019, fallido por cierto, subiendo videos del cual se hicieron muchísimos memes, por lo contrario de poder ayudar a un artista de la talla de ABAT, un miembro histórico para la historia del black metal. Esperemos que luego de su publicación, ahí por el 2020, cuando reapareció ABAT, diciendo que iba a hacer su tratamiento para poder recuperarse de su adicción al alcohol, haya tenido frutos y probablemente podamos tener en el 2022 nuevas presentaciones de ABAT en vivo, como el público se merece realmente. Esto no es culpa del artista, por ahí no es culpa de las productoras tampoco, pero me parece que hay que prestar suma atención cuando tenemos este tipo de signos de alarma y lejos de empezar a tomar a los artistas como tono de burla, agarrar y poder ayudarlos a tiempo para que no pasen cosas como la que pasó con ABAT en 2019 aquí en Argentina. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call, este nuevo video, este nuevo single de ABAT. A continuación, acompáñenme para ver de qué se trata. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar a este Dream Call. Dicho esto, vamos a reaccionar, que va a shoutout. Espero que les haya gustado, gracias por haber llegado hasta acá. No dejen de suscribirse para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Y esperamos más ABAT por delante, más singles de aquí hasta marzo que salga el nuevo trabajo discográfico, el tercero en la carrera de ABAT. Muchas gracias, será hasta la próxima, no dejen de suscribirse.